Mi viejo fue de mirada transparente, amplia la frente y manos anchas y buenas. De día trabajaba de adonero, de noche carpinteriaba sus marimbas y los fines de semana tocaba la guitarra con los tangos de Gardel mientras mi madre trabajaba regando las flores en el jardín. Mi viejo, corazón de cedro real, pulmones de cartón, mi héroe. Entre los cerros nací, en la frontera de Acuario, una noche de febrero cuando la luna del pueblo retosaba en los traspatios. Miré a mi madre rendida de tanta luz que me daba y entre dolor y sudor me dio su leche de amor y me dormí entre sus alas. Y fui creciendo y creciendo, me sorprendió el silabario y descubrí mi futuro en cada trazo inseguro, en cada brazo de hermano. Y fui creciendo y creciendo, desde mi mundo de enano y comprendí que las cosas solo serían hermosas cuando luchamos por algo. Un día de tantos que anduve, anduve medio enredado cuando en un palo y jugote, junto a su nombre, mi nombre, grabé con letra de sangre. Me enamoré de sus pechos, que descubrí aquel sábado con su sonrisa de niña, vendiendo fresco y rosquillas en la esquina de mi barrio. Y fui creciendo y creciendo, me sorprendió el silabario y descubrí mi futuro en cada trazo inseguro, y en cada brazo de hermano. Y fui creciendo y creciendo, desde mi mundo de enano y comprendí que las cosas solo serían hermosas cuando luchamos por algo. Y aprendí de los adultos, que los hombres no lloraban hasta que en una cantina, tocando una mazurquita, yo vi llorar a mi padre. Y desde entonces yo supe, que inventaría canciones y que sería mi destino, ser trovador de caminos, pa' defender mis razones. Y fui creciendo y creciendo, me sorprendió el silabario y descubrí mi futuro en cada trazo inseguro, y en cada brazo de hermano. Y fui creciendo y creciendo, desde mi mundo de enano y comprendí que las cosas solo serían hermosas cuando luchamos por algo. Ay, na, 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 na.